¡Hola! Este video es muy diferente a todos los videos que siempre ven míos, porque es un video de algo que me viene pidiendo ahí en Facebook, en Instagram y aquí en Youtube. Soy Mira de Veloz El Hobby y hoy nos alejamos un poquitito de los pasteles nada más, porque les quiero comentar de un plan alimenticio con el que baje 30 libras o 15 kilos en solamente 6 meses. Es algo que todo el mundo me viene preguntando qué hice, así que en este video les voy a contar de qué se trata este plan tan maravilloso que me tiene genial, divina y que a ustedes seguramente les puede servir. Pero antes de comenzar, alguien muy especial tiene un mensaje súper importante para todos ustedes. Recuerden que es muy importante consultar con su doctor antes de comenzar cualquier plan alimenticio y si eres menor de 18 años, no lo hagas y consulta a tu doctor siempre. Les cuento que este plan se llama Ayuno Intermitente, en inglés Intermittent Fasting. ¿Qué quiere decir? Vas a comer solamente en un periodo determinado de tiempo durante el día. Este es un plan muy popular en Estados Unidos que comenzó en una de las universidades de Los Ángeles, en donde médicos y científicos estaban estudiando cómo prevenir el paso del tiempo en las personas. Cuando empezaron a aplicar estos ayunos, se dieron cuenta que uno de los beneficios más importantes era la pérdida de peso, bajar la diabetes y prevenir muchas pero muchas enfermedades. El ayuno intermitente no es una dieta, sino que es una forma de vida. Para mí es el plan más fácil que he hecho en toda mi vida. Al principio te va a costar por la primera semana o los primeros días, pero después te vas a dar cuenta que es tan fácil porque solamente comiendo lo que ya tienes en tu casa y comiendo por un periodo determinado de horas, el cuerpo va a empezar a funcionar de una manera diferente y solito va a empezar a quemar toda esa grasa acumulada que tanto mal nos hace y que tanto queremos bajar. Ahora te cuento qué hace el ayuno intermitente con tu cabeza y tu cuerpo. Los ayunos intermitentes quiere decir exactamente lo que dice su palabra, que vas a comer por un periodo de tiempo, pero otras horas no vas a comer para dejar que tu cuerpo actúe solo. Por ejemplo, lo más común es comer dentro de un periodo de 8 horas y dejar 16 horas sin comer nada, excepto que sea agua, té, café, sin ningún aditivo más que stevia, pero nada de leche y nada de dulces. Esisus Argentina toma mucho, pero mucho más de aquí. Todo el día. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando no consumimos nada por 16 horas? Cuando consumimos cualquier tipo de comida, el hígado acumula lo que se llama glucógeno o azúcar y eso lo usa para tener energía. Después de que pasan 12 horas de no consumir alimentos, el cuerpo no va a tener más ese glucógeno y esa azúcar, lo que va a hacer que te sientas un poco irritable, un poco enojada. Pero lo buenísimo que le pasa al cuerpo es que después de esas 12 horas va a consumir energía, va a sacar esa energía que no tiene del hígado de la grasa acumulada que tiene tu cuerpo. Y así tu propio cuerpo se convierte en una máquina automática de quemar grasa acumulada. Empieza a soltar la grasa acumulada en medio de la sangre, en donde la manda al hígado y en el hígado se convierte en energía. Y es esa energía la que nos hace quemar grasa automáticamente y nuestro propio cuerpo comienza a licuar todas esas cosas que ya no necesitamos para ponerse más saludables. Así entramos en un proceso que se llama ketosis. Si combina la dieta ketogénica con los ayunos intermitentes, realmente los resultados son impresionantes, muy rápidos, pero como todo hay un truco, es bastante difícil para comenzar. Estas razones es que los científicos y los doctores creen que los ayunos intermitentes son la clave para tener una vida más larga y más saludable. Les cuento cómo es, por ejemplo, un día perfecto de ayuno intermitente. Comienzo el día desayunando a las 10 de la mañana. Quiere decir que mi última comida se tiene que terminar a las 6 de la tarde y ni un minuto más. En eso sí, soy absolutamente inflexible. No me puedo pasar un minuto después de esas 8 horas porque necesito que mi cuerpo comience a trabajar y a quemar grasa. Entonces, muchas veces puedo desayunar cosas que sean altas en proteína y bajas en grasa mala, altas en grasa buena. Por ejemplo, muchas veces desayuno un yogur griego que tiene mucha proteína, acompañado por nueces. Luego puedo hacer un almuerzo de un bife, obviamente del tamaño de la palma de la mano, acompañado por una ensalada grande que tenga aguacate o palta o algunas semillas. Ojo con las semillas, porque mucha gente se cree que sí son buenísimas, pero hay que comer una cantidad reducida porque tienen muchas calorías. A la tarde puedo comer un snack de lo que tenga ganas. Puede ser un omelette, puede ser jamón y queso, puede ser un café con leche. Acuérdense que pueden tomar leche y pueden tomar lo que quieran dentro de esas 8 horas. Cuando se cumplieron las 8 horas, la ventana se cierra completamente y ahí no puedo comer más hasta las 10 de la mañana del otro día. Si cuentan que van a dormir unas 7, 8 horas a la noche, el fasting en realidad, el ayuno no es tan largo. Ahora, una de las cosas que me parece fundamental decirles en este momento es que se tomen muchas fotos en el momento que deciden comenzar el plan. Porque a veces, por ejemplo a mí, me tardó dos meses para comenzar a ver algún tipo de resultado en la balanza. La balanza puede ser nuestra peor enemiga, chicas. Así que tómense muchas fotos de frente, de costado, de espalda. Tómense las medidas y esa sí va a ser la varita mágica para medir cómo van progresando con este plan. Evidentemente, este plan alimenticio no es para todo el mundo. Así que consúltenlo con su médico y les quiero decir que no es un plan para morirse de hambre. Si no quieren mezclar el ayuno intermitente con la dieta ketogénica, pueden tener lo que, pueden comer lo que tengan en casa. Claro que mientras no se coman la vaca entera, ¿verdad? Pero pueden comerse lo que ya tengan en casa y van a ver resultados. Porque no es un método para morirse de hambre y sí hay que consumir calorías. Lo que pasa es que hay que consumirlas dentro de 8 horas y nada más. Ahí lo tienen. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva este plan alimenticio tanto como me sirvió. A mí me siento fantástica. Mucha gente me estaba pidiendo este plan alimenticio que hace que me vea tan saludable y que me sienta genial. Comienzan a moverse un poquito más. Cúmprense el reloj, que le digan hora de pararse y a moverse un poquito más todos los días. Para que ese cuerpito empiece a funcionar solo. Les van a dar la diferencia, les va a encantar. Lo último que les digo, chicas, enamórense de ustedes mismas. Quiénanse, ustedes valen la pena y cuando se sientan bien van a ver como todo se ve mucho mejor. Les quiero mucho, les espero. Espero su joven en Facebook, YouTube y en Instagram. Nos vemos todos los lunes en Facebook, todos los viernes en YouTube y todos los días en Instagram. Besos. ¡Chau! ¡Chau! Por favor, no se olviden de consultar con su médico antes de comenzar cualquier plan alimenticio. ¡Chau! ¡Gracias!